Sí, Sandro, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, en este momento me encuentro en la YPF que está ubicado sobre la avenida Agudninsky y avenida Pantaleón Gómez, para comentarte que, bueno, sí, en este horario ya algunas estaciones de servicios actualizaron sus precios. No es el caso de YPF hasta el momento, que se mantiene todavía con los precios anteriores de la última actualización. Te paso a comentar cómo están en este momento los precios de la estación de YPF, que son la Super A649, Infinia 789, Diesel 500 689 y la Infinia Diesel 819. Hasta el momento no están actualizados los precios. Tuve la posibilidad de hablar con la encargada de YPF y me dice que esto es automático, que esto puede pasar en cualquier momento. Ellos no saben si va a ser ahora, si va a ser a la noche, si va a ser mañana. Lo que sí hay mucha gente para cargar combustible. Se pueden observar muchas motos, muchos vehículos también. Entonces, bueno, que quieren aprovechar justamente antes de que aumente el combustible. 100% es una diferencia importante en tu economía si lográs cargar el tanque. ¿Y están vendiendo lo que la gente pide, digamos, llenan los tanques o hay un cupo? No, tienen todos los combustibles, lo que me contaba era eso también, no tienen faltante ninguno, así que bueno, la gente se acerca ya a cargar combustibles. Quienes sí actualizaron sus precios son Action, que te voy a pasar a comentar cómo están los precios justamente de esa estación de servicio, que bueno, la verdad que se fueron por las nubes. Los precios anteriores eran, la Super pasó de valer 663 a costar ahora en este momento con la nueva actualización 823 pesos. Ahí tenemos un aumento del 24,13%. Ahí está. Bueno, pasamos también a la Quantum, que costaba 909,6 y pasó a costar 1046 pesos. Bien, estamos hablando de Action, ¿qué otro valor tenés? De la Action, tenemos también la Action Diesel, que pasó de valer 744 a costar ahora en este momento 923 pesos. Y también tenemos la Quantum Diesel, que pasó de 840 a valer en este momento 1.004,20. Esos son los precios, como te decía, de Action. Y bueno, tenemos ahora también la actualización de los precios de la Shell, que también aumentó el combustible. No tengo los precios anteriores, tengo la actualización nada más. Paso a decirte igual que son. La Super ahora está valiendo 847 pesos. Estaba a 666. Ah, bueno, ahí tenemos entonces, esa sería la actualización. Tenemos la V-Power, que ahora está valiendo 999 pesos. Bien. Tenemos también la Evolux Diesel, que está costando ahora en este momento 903 pesos. Y la V-Power Diesel, que también vale 999 pesos. Esa es la actualización entonces de las diferentes estaciones de servicio. Y tuvimos la posibilidad de hablar con alguna de las personas que estaban esperando para cargar combustible en Acción, ya con los precios actualizados. Así que si les parece, escuchamos los audios. Dale. A todo en realidad nos afecta, porque aumentan todo. La mercadería, todo lo que venga por transporte aumenta todo. Y en mi principal, la moto, mi movilidad, y tengo que cargar ahora 400, creo, 400 mil pesos, 40 mil pesos. ¿4 mil pesos? 4 mil pesos. 4 mil pesos para llenar el tanque y... ¿Vas a llenar el tanque o no? Sí, lleno el tanque. Y ponerle que le lleno dos veces por semana. Y al mes, mucha plata, mucha plata, la verdad que me afecta. Es mal, es mal. Porque antes, yo por ejemplo, tengo un asiento 10 que cargaba con mil pesos, cargaba el tanque lleno. Y ahora con mil pesos no se carga ni el tanque, ni la mitad. ¿Y ahora está por llenar el tanque? Y no, ¿a qué le voy a llenar? Si tengo dos mil pesos nada más. ¿Qué querés que te diga? No sé qué va a hacer de nosotros, porque no podemos comprar un kilo de pan. El pan fue a mil ochocientos. El aceite está a cinco mil pesos. Y aumenta todo de vuelta. Y el sueldo no aumenta. ¿En dónde vamos a ir a parar? Por lo menos yo tengo una moto. Y la gente que viene del barrio lejos, de donde yo vengo, del circuito, se trabaja solamente para pasaje. No sé dónde vamos a ir a parar todo. Con esto que pasó, y con este cambio, no sé dónde vamos a ir a parar. Bueno, David, sí. Las personas comentando esta situación, una situación difícil, porque bueno, sí, una moto 110 para llenar el tanque, entre 3.800 y 4.300 pesos más o menos, para llenar el tanque de una moto 110. Bien. Bueno, gracias, David, por esta información que tiene que ver con esto que es la actualización, la suba de precios de los combustibles, que en varios casos ya pasó a la barrera de los mil pesos por litro. Sobre todo los combustibles premium, que son los que utilizan muchos autos de los nuevos, sobre todo, y las camionetas y demás, que tienen que cargar ese tipo de combustible. O cargar súper normal. Súper, sí, sí, sí. Vamos al FIA, ¿eh? Aguante el FIA. Aguante el FIA 1. Evidentemente, esto... Antes le cargaba premium. ¿Ah, sí? Sí, como para... Después dije, bueno, amigo, si yo bajé la marca a los FIDE, vos bajás el combustible. Es, lamentablemente, es lo que vamos viendo que se va acomodando precios, lo que todavía no se acomodan, y para acompañar estas subas, son los salarios. Tal cual. Entonces, el desfasaje que hay entre el ingreso de la gente y el valor de las cosas, en este caso combustible, pero podemos llevarlo a la carne, a los productos de almacén, a los productos de supermercado, hay ahí una brecha que se va aumentando y, obviamente, preocupa a mucha gente, ¿sí? Claro. Estamos a principio de mes, el sueldo ya se cobró. Usted, si es estatal, cobró el sueldo, el mismo valor de septiembre. Sí, tal cual. De septiembre, no se olvide, de octubre, noviembre, diciembre, al mismo valor de salario estatal provincial. Gracias.